Hasta arriba yo había venido con mi hermana y mi hija, son cinco mangos para arriba, con treno, un trenito y yo hasta arriba. Anda cabeza de todo cuerpo, camina nomas, camina. A ver, ahi han abierto otro puente, ah no, ese puentecito del lado. Acá huele pescado. ¿O el agua limpia? Ahorita porque todavía no limpian ustedes adentro. Está bonito si yo estaba. Yo a esta hora ya no me quedaba hasta tarde porque a veces yo pienso que no hay tren. Ahora que he visto es hasta las 10 de la noche. ¿Va bien? Ah. Antes estaba, ¿sabes qué cosa acá? Los vidrios, para mí lo han sacado porque los vidrios tambalean y lo han puesto los fierros. ¿Los fierros? Si. ¿Los fierros? ¿Los fierros? Ya se me explica bien. A ver, a ver un perro, no? Ahí está. Pues este es donde, no? Claro, pues este es ya en dirección, este es un lago que… Por el mar, ¿no? Por la nave, ajá. Claro, esa es la nave de Cinco Mango que da un vueltón. Pero no sé si es la nave normal o la nave… ¿Ah? ¿Ah? ¿La 380? No, la 380 te deja como una fermata. Pero para regresar te tienes que comprar también tus 380. Oye, Mario, ¿vamos a ver vos? ¿Estás caminando acá arriba? No, ahí nomás es. ¿Lo bajamos por ahí? Sí. ¿Cómo te dirás, va? Yo te empujo. Te empujo más bien, te empujo yo. Bajamos los dos, ¿no? Bajamos los dos. Hazme cuenta que está yendo a la rima chiviar. A flor de mancaes. Claro, pues te acuerdas a flor de mancaes arriba. ¿Vas a tocar acá? ¿Vas a tocar acá arriba? No, no, no. No le tocó, ¿no? Ah, ah, ah. ¿Tienes al que no? ¿Ah? No. No, a solito no tengo. No he traído nada. No he traído nada. ¿Qué cosa? Toda mujer, yo no lo voy a estar cargando. Antes era mujer, yo no voy a estar cargando. No, no, no la mujer. Ay, ya me olvidé. Ay, ya me olvidé. Coronabeiros. ¿Qué cosa hay? Hue, 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 hue. Hue, 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 hue. eso se corre cuando uno escupe ahí viene la mancha ahí está qué bonito el pescadito cómo está ahí vamos vamos antes que se nos haga tarde y ahí está la cruz nos hace estar y la canción parece que tuviera hubiera alguien ahí abajo no que suelta nada 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 pues también un maremoto y vuela todo búnker abajo concha hay que tú pues hombre qué pasa está metido en casa también aparte que a veces la gente ok ah 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 No, no, no. No, no, no.